Y en esta tarde con edición 5 estamos en el Club Social y Deportivo San José porque hoy se inaugura un merendero que va a ser utilizado por más de 300 gurises que asisten a las prácticas. Charlamos con dirigentes y representantes sobre esta actividad y sobre la puesta en funcionamiento de este nuevo espacio. Aquí estamos, por suerte están todos los chicos de todo el infanto y hay gente del fútbol de veteranos también que nos acompañan. Tenemos muchas ilusiones por el espacio que ya estaba y es la puesta en valor para que los chicos puedan tener su merienda día a día. Bien, ¿cuántos son los chicos que asisten al club? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Los chicos son 300 más o menos, contando el infanto y la parte de las chicas del femenino. Bien, ¿y cómo es el funcionamiento en el día a día durante la semana? Durante la semana tienen todas las prácticas. Se practica en esta cancha acá, en socios fundadores, y se practica en 20 de noviembre porque a veces nos lo dan con toda la parte del espacio. Está quedando chico y bueno, sinceramente la realidad es que cada vez que den más en este club hay muchos chicos que se están interesados, que se vienen a notar y bueno, de a poquito nos vamos organizando. Menos mal que tenemos dos canchas porque si no sería medio complicadito con un solo lugar. Bueno, son una cantidad de chicos, 300 chicos y un merendero que se va a inaugurar. ¿De dónde salen los fondos para llevar a cabo esto? ¿Cómo piensan hacer que funcione este lugar para que los gurises puedan tener su merienda? Principalmente eso sale de aportes de las empresas que colaboran y participan. Hay padres que colaboran también con todo esto, con los insumos. Y hay una parte de una tarjeta CIRCRET, que es un plan que casi la mayoría de los clubes lo tienen, que eso también aporta. Creería que es de marzo a diciembre creo, que eso también se va actualizando año a año me parece. Eso sería casi lo principal. Después, bueno, cualquier persona que esté interesada en poder colaborar, acompañar al club, se puede acercar de lunes a viernes a la tardecita. Siempre hay gente acá o en la secretaría del club puede pasar o mandar contactos por teléfono, no hay ningún problema. Siempre será bienvenido todo lo que sea los aportes. La leche, la chocolatada, bueno, el que pueda aportar aporte económico también, y galletitas y todo lo que signifique hacer una merienda. Todo lo que sea para la merienda de los chicos. Siempre hay panaderías que colaboran también, hay empresas privadas que colaboran, hay un tambo de la ciudad que colabora con leche. Así que, bueno, estamos tratando de organizar lo más posible. Bien, bueno, ahora ya en un ratito vamos a estar con la inauguración y después viene un partido que es algo esperado, que van a estar los exjugadores de Boca. Sí, los jugadores de Boca de la Candela desde la época del año 63-68. Van a ser a las 5 de la tarde, en cacha 20 de noviembre, y que va a ser la entrada de un alimento no precedente. Esa es la entrada que van a tener que llevar la gente que quiere ir a ver, sacarse fotos, estar con ellos. Ellos van a estar ahí, la entrada es para todo, para toda gente, porque a veces no quiere ir uno, no quiere ir otro, no, es para todo. Esto se hace para todo, porque para que todos vayan y compartan el momento. Bien, muy bien. ¿Cómo se hace este contacto con los jugadores de Boca? La verdad que es muy interesante, fue por medio de Guillermo, que se contactaron y llegaron hoy al mediodía. Almorzaron ahí en nuestra sede, en el club. Así que, bueno, ahora estaban descansando un ratito ya para venir acá a la inauguración y, bueno, sí, esperándolos que lleguen. Bueno, chicos, muchas gracias por darnos su tiempo y, bueno, felicitaciones por esta iniciativa que va a ser felices a muchísimos gurises. No, no, las gracias para ustedes que hayan venido acá. Estamos bien. Las puertas de este club siempre están abiertas para cuando ustedes quieran. Lo mismo que para la parte de... Siempre estamos al habla. Es un club abierto que es la... Queremos que todos nos ayuden, se involucren y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir creciendo, involucrando gente para que esto acá a futuro sea lo mejor. Muchas gracias a ustedes por estar. Sabemos lo difícil que es difundir y llegar y gracias a ustedes podemos estar ahí.